La Municipalidad de Florencio Varela presentó en la UNAJ nuevas herramientas de apoyo a la producción local que serán implementadas en articulación con la Universidad. Se trata de los programas de fomento a las exportaciones y de encuentro, vinculación y asistencia. En el marco de esta presentación se firmó un convenio entre el municipio y nuestra Universidad, a través del cual se llevará adelante la formulación y gestión de los proyectos seleccionados del Banco de Proyectos Productivos Innovadores. Hace un tiempo veníamos conversando con Martín Polera, el secretario, en la idea de articular lo que es el Banco de Proyectos que ellos tienen tecnológicos en el parque industrial con nuestra universidad en particular, con nuestro instituto y con las carreras de Economía y Administración, para facilitar no solamente a nuestros alumnos de los últimos años una experiencia concreta, sino también una vinculación concreta entre el mundo de la universidad y la formación de nuestros alumnos y las demandas concretas de las empresas. Bueno, fundamentalmente los estudiantes de la universidad van a estar en la formulación y gestión de proyectos para las empresas, por supuesto guiados por un tutor y de esa manera les va a servir a ellos como prácticas profesionalizantes y a las empresas para elevar la calidad de sus proyectos, para poder presentarlos ante los bancos o ante distintas entidades como para conseguir fondos y créditos, para poder seguir trabajando de cara de adelante a la difícil situación económica que están viviendo. Las empresas del municipio están sufriendo muy fuerte la política económica y social que está llevando adelante el gobierno nacional y lamentablemente hay empresas que han cerrado, que han trasladado su base de operaciones a otros distritos mucho más lejanos, hay comercios que han cerrado y la verdad que ante esa difícil situación la posición del municipio es absolutamente de colaboración. Realmente creo que es algo que puede ser extremadamente productivo. Estas herramientas son útiles, ya lo digo, desde el punto de vista de empresario como desde el punto de vista de la unión industrial, es algo extremadamente útil para todas las empresas. Uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer con todo esto es precisamente el de fomentarlos como para que lleguen a toda la gente, porque a veces muchos de los empresarios con los que hablamos no toman herramientas porque no conocen su existencia. Desde hace dos años que se creó la Secretaría de Industria en el municipio, primero con Daniel Novak y ahora con Martín Polera acompañando y viendo de qué manera se puede fortalecer el entramado productivo en el distrito. La verdad es que estas herramientas es realmente un camino muy importante que tomó el municipio para poder ayudar a las pymes y bueno, creo que van a tener muy buena recepción desde las empresas. Gracias. Gracias por ver el video.